Salam Tat Eina Estelén, Shalom Rastafari Que podemos encontrar en lojsociety.org L-O-G-S-O-C-I-E-T-Y.org Entonces, disculpen, en la sección de estudio, slash study, S-T-U-D-Y Un documento que encontramos en inglés, en el cual se encuentra la lista de lecturas semanales Rastafari Ahora, este documento lo pueden encontrar en el español, dirigiéndose a facebook.com, Rastafari Fellowship, dirigiéndose a la sección de notas La traducción básicamente es una y la misma con aquella que utilizamos dentro de la sociedad del león de la tribu de juda En inglés, y solo que se ve un poco diferente y el formato ha sido simplificado por razones Para economizar el tiempo y el esfuerzo que entregamos a estos trabajos Por esa razón ha sido simplificado el formato Pero es uno y el mismo es igual Se encuentra el número de la lectura que pertenece a su semana indicada Y entonces, la primera palabra distinta es elegida como el título En este caso, la primera lectura semanal de Rastafari sería en el principio Veme Yemeria, Berashet, Génesis capítulo 1, verso 1 A Génesis capítulo 6, verso 8 Ahora, la razón que al menos basándonos a los estudios que hemos llevado a cabo nosotros personalmente Esta tradición y costumbre de mantener la primera palabra distinta en la lectura Como el título es resultado del hecho que antes, en los tiempos de antes no existían libros Entonces eran unos rollos y para saber qué libro era, por lo regular se desenrollaba tan solo un poco Y la primera palabra que era distinta a las demás o de significancia Se usaba como el título para esos libros Entonces, por cuál razón tenemos el libro de Berashet, Shemot y Vayikra Y entonces, no recordamos el último, el de Oro Ok, ni lo vamos a tratar de pronunciar en este instante Pero bueno, lo que intentamos explicar es que la razón que se usa el título para la lectura semanal Número 1, en el principio, es porque, pues, había razones Es la primera palabra distinta que se encuentra en el libro de Génesis Entonces, Bemejmeria y Berashet, en el principio Ahora, así se van a encontrar en ese orden los títulos de la lectura Lado al número de la lectura En este caso, número 1 se va a encontrar en el español, en el principio Después, abajo de eso se va a encontrar en Amareña Bemejmeria y debajo de eso en el hebreo Berashet Entonces, las lecturas se leen cada sábado Que mantenemos separado Y en dedicación a nuestro creador omnipotente, nuestro dios, ya Rastafari Leemos unas pequeñas porciones de, dentro de los tres diferentes tipos de libros Que se encuentran en, bueno, hay más diferentes tipos de libros Pero en la manera que se han construido estas lecturas semanales Entonces, se eligen libros de, para iniciar la lectura, se eligen, disculpen Para iniciar la lectura, se lee la porción de la ley de Moisés O más bien la instrucción, la enseñanza Que vienen siendo los primeros cinco libros de Moisés Y luego se lee una pequeña parte de los profetas Y entonces, del Nuevo Testamento Y, pues, debajo de esos títulos podrán encontrar las lecturas indicadas Entonces, hoy, lectura para sábado Y debemos mencionar que el sábado, el Shabbat Zenbet, inicia viernes Por ejemplo, hoy, marzo 7, 2014 Inicia el viernes al oscurecer Y termina, finaliza el sábado, marzo 8, 2014 Al oscurecer Porque primero fue En Génesis encontramos el respaldo para esa nota Un segundo Entonces, el libro de Génesis, el primer capítulo Hacia el final de Verso número 5 Dice Y fue la tarde Y la mañana un día Y por esa razón El sábado Inicia con viernes al oscurecer Y finaliza, termina Sábado al oscurecer Y, pues, en este sábado Que inicia viernes al oscurecer Marzo 7 Y finaliza sábado, marzo 8 Del año 2014 Para este sábado La lectura es Ese número 24 Y llamó Terto Y llamó En Amareña De Amareña Terto Y en el hebreo Vayikra Y lo mencionamos Para que algunos tengan Un punto de referencia De en qué porción Nos encontramos A esta fecha La lectura es Inicia el libro de Levíticos Capítulo 1 Verso 1 A capítulo 6 Verso 7 Incluye lecturas de los profetas Del libro de Iséas Capítulo 43 Verso 21 A capítulo 44 Verso 23 Y de Nuevo Testamento Incluye Una lectura Del libro de Hebreos Capítulo 10 Primer verso Hasta el verso Número 18 Ahora Vamos a mencionar Otro pequeño detalle Las cosas Dentro del viejo testamento Son cosas Que han sido Reveladas O Manifestado Bueno Que han sido Reveladas En forma De revelación Y han Han sido Manifestado En carne En el Nuevo Testamento Entonces El viejo testamento Son las cosas Son las cosas Del Nuevo Testamento Ocultas Y las cosas Del Nuevo Testamento Son las cosas Del viejo testamento Reveladas Y por esa razón No es mala idea Empezar con La revelación Que viene siendo La lectura Dentro del Nuevo Testamento Y entonces Ya sabiendo Que es la manifestación En carne Y una más clara Explicación De 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 la lectura Y entonces De ahí Nos podemos dirigir A los profetas Que viene siendo La declaración De esas cosas Que iban a llegar a ser Y así Tener un Un entendimiento De la manera Que intentaron Es Declarar Esto que ya sucedió En el Nuevo Testamento Durante Los tiempos Antes De que Llegaran A pasar Y así Nos da Una clave A A La conexión Entre Entre los tiempos Para tratar De declarar Algo Que iba a suceder En Tiempos Futuros Y entonces Si nos explicamos Bien Quisiéramos Creer que Si lo hicimos Pero eso Nos da Una Una visión Una vista Una claridad En una cierta manera Que en este Momento No 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 creemos Poder Explicar Tan Profundamente Pero sin embargo Lo existe Entonces Para no Tratar Este mensaje Podemos Ya concluir Con los primeros Cinco Libros De Moisés Que viene siendo La instrucción La La enseñanza La ley La ley De Moisés Y así Ya teniendo Una idea De 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 la Revelación Nuevo Testamento De La declaración La profecía Dentro de los Profetas Ya tenemos Una más Clara Y mejor Base Con que Descifrar Las cosas Ocultas Que se encuentran En 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 el Viejo Testamento Dentro de los Primeros Cinco libros De Moisés Entonces Otra vez Mencionamos Este documento Lo pueden encontrar En facebook.com Slash Rastafara Fellowship En La sección De notas Y si Por cualquier razón Tienen dificultades Obteniendo El documento Pueden Mandarnos Un Mensaje A través De Correo Electrónico A Slayer LOP45 A AOL Dot Com S L A Y E R E Disculpen S L A Y E R L O P 45 La A Con el Círculo A O L Punto Com Entonces Eso Parece ser Todo Finaliza Ok Este mensaje Damos gracias A todos Shalom Oh Una última Nota Esto Esto Es De 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 Aunque Parezca Ser Un Una Pequeña Un Pequeño Documento Sin Sin Mucha Importancia Realmente No Lo Es Extremamente Importante Porque Si Si No Estoy Equivocado Uno De Los Primeros Mandamientos Fue Mantener El Sábado El Séptimo Día Sagrado Y Separado A Dios Pero Más Allá De Esto Si Todo Rastafari Cada Séptimo Día Nos Mantenemos Separados Del Mundo Y Mantenemos La Disciplina Y Nos Alimentamos Con la Palabra De Dios Juntos Manteniendo Nuestra Nuestro Enfoque En Una Orden En Una Orden Que Todos Seguimos Así Dirigiendo Toda Nuestra Energía Al Mismo Rezo Al Mismo Estudio A La Misma Lectura A La Misma Meditación Es Una Fuerza Que No No Creemos Poder Explicar Con Justicia Justamente Todo Rastafari La Nación La Gente Que Es Rastafari Unidas En Una Meditación En Un Día Sagrado Separado A Nuestro Dios Meditando Sobre Sobre Las Mismas Cosas Una Una Meditación Eso No Es Una Cosa Chica Es Es Algo Es Algo Gigante Que No No Podemos Ni Empezar De Explicar No Poseemos El Conocimiento Suficiente Para Poder Empezar A Explicar Aquellas Cosas Que Aunque No Miramos Sabemos Que Existen Y Es Una Fuerza Increíble No Bueno Totalmente Creíble Pero Extrema Y Gigante Entonces Es Importante Que Mantengamos Este Orden Por Muchas Razones Pero Una De Es 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 Venir Y Unirnos En Un Reino Más Alto De Aquel Que Que Tal Vez Puede Ser Visto Con 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 Ojos De Un Cualquiera Lo Dicimos Así Porque Nosotros Si Lo Miramos Aunque No Se Mira Pero Bueno Ahí Finalizamos No Más Recuerden Que En En Lo Que Es La Gloria A Nuestro Padre Su Majestad Imperial Jalí Selassie Primero Elegido De Dios León Conquistador De la Trilio De Yuda Rey De Reyes De Etiopia A Traves De Jesús Cristo Entonces Lecturas Semanales Rastafari Una Traducción Del Inglés Al Español Que Contiene Las Lecturas Contiene Una Lista De Las Lecturas Que Se Llevan A Cabo Cada Séptimo Día Nuestras Lecturas Semanales Rastafari Este Documento Lo Pueden En Facebook Dot Com Slash Rastafari Fellowship En La Sección De Notas Damos Gracias A Todos Shalom Rastafari Damos